Música Otro directo que va a durar bastante poco y tiene relación por la gran velada que han organizado distintos youtubers o creadores de contenido como Ibai Llanos que es uno de los más famosos y luego Mr. Jagger que es el último que boxeó con Daesh Bustamante y bueno esto viene porque desde algunos gimnasios y desde algunos profesionales del mundo entre otros compañeros míos también de gimnasio están dando mucha cerita a este tipo de velada, a este tipo de eventos os voy a dejar un vídeo que vais a escuchar Pues hemos grabado este vídeo porque Fight of Train nos ha preguntado que nos parecía el tema que ha salido ahora en las redes muy polémico sobre la velada del año de que esta clase de youtubers, influencers, etcétera suban a un rina a practicar un pseudo boxeo y bueno mi opinión como competidor de MMA y de artes marciales en general también practico equipos única a uno me parece que no tiene nada que ver a lo que nosotros practicamos hay mucho sacrificio detrás y no tenemos la misma visualización sencillamente por no ser gente que hace otro tipo de contenidos y se viene a nuestro mundillo ¿a qué? porque para mí en realidad no hacen un trabajo adecuado Bueno, a mí me parece que ha sido bastante espectacular en el sentido de bueno, bien organizada y tal pero como peleas o sea, yo he sido peleadora también y yo ahí no vi peleas entonces cuando dicen la velada del año, bueno pues a nivel mediático tal vez sí pero desde luego a nivel calidad de pelea pues no entonces es una pena porque los peleadores entrenan muchísimo y tienen muy poco apoyo, tienen muy poca visibilidad y desde luego, en fin, velada del año cuando en cualquier velada que tenemos en España hay peleas infinitamente pocas entonces, en velada del año en cuanto a espectacularidad desde luego de calidad y creo que hay que apoyar a nuestros peleadores así que nada, un saludo a todos los seguidores del... vale, pues hemos grabado... voy a dejaros otro también de otro chico que se dedica profesionalmente o amateurmente a este tipo de deportes que no tiene desperdicio son las que más bandas me han gustado, ¿sabes? y esta que tiene que ser un montón tienes que darle un montón de cucares arriba que yo creo que me lo he ganado hola, esta es mi opinión, ¿vale? mi opinión personal sobre el rollo de la velada del año donde veis a varios youtubers haciendo el imbécil que no es pegarse, que es hacer el imbécil ¿vale? y pagáis una pasta por ir a verlo o lo compráis por internet ¿vale? cuando luego peleadores de verdad se están rompiendo el culo trabajando 10, 8 8, 10, 12 horas vale, luego se van a entrenar ¿sabéis lo que cobra un peleador amateur en boxeo? 60 pavos por pelea 60 pavos ¿sabéis lo que cobra un peleador amateur de MMA y hablamos de una velada buena? 5 pavos por entrada que venga y tiene que andar mendigando casi porque luego hay muchos ratas que les cuesta pagar 20 pavos por una entrada para ver a su colega y dicen, no, invítame y luego pagáis dinero para ver a dos youtubers o tres youtubers haciendo el imbécil o un cantante haciendo el imbécil que están faltando el respeto de la gente que de verdad se rompe el culo trabajando y entrenando por ser algo peleando en este país de verdad y luego no a ver si viene un UFC de España España va a venir UFC ¿para qué? para que ponga 100 pavos por entrada 150 pavos ¿y qué vais a hacer? ¿mendigar también por pagar? venga coño iros a ver pelear a youtuber a hacer el payaso y así apoyáis a la gente que de verdad se rompe el culo muy bien por todos bueno está claro que hay varias cositas que matizar aquí primero primero quiero comentaros el entrenador de Mick Jagger Alex Pablo Martínez es un entrenador profesional con lo cual quiere decirse que tiene estudios tiene una carrera profesional detrás no es cualquier entrenador y no son payasos los que hay detrás me llama la atención porque igual que están pidiendo respeto por su profesión que es completamente normal no están respetando a los profesionales que hay detrás de estos youtubers y además hay que entender que los youtubers son profesionales son profesionales en su sector obviamente no son boxeadores y obviamente no son competidores mirad en el caso de Pablo Martínez viene aquí los títulos que tuvo antes de retirarse por una lesión es decir no es un cualquiera es un entrenador que ha estado preparando a Mick Jagger y además hay que entender que los youtubers o creadores de contenido cuando han empezado a prepararse para esta gran velada ha cambiado su forma física han cambiado su forma de vida y esto además tiene relación conmigo y os voy a explicar el motivo cuando yo decido hacer artes marciales porque yo hago kickboxing y hago K1 llevo ya cuatro años cuatro y pico esto cambia cambia toda tu vida porque decides empezar una vida que si bien yo no la he hecho profesional porque yo no tengo ganas de competir no veo beneficio alguno en subirte a un ring a que alguien te parta la cara o partírsela tú porque no no le veo la gracia además yo estoy justo en medio estoy en la parte de creador de contenido también soy youtuber y también transmito en twitch como podéis estar viendo ahora y claro también soy peleador pero no profesional y amateur tampoco porque yo no no compito así que voy a clase me pego con este compañero entre otros y otros también que además hace unos sábados estuvieron en competición y ganaron sus medallas y todo y desde aquí por cierto les felicito pero hay varias cosas que entender la primera es que detrás hay profesionales con lo cual estaría bien que no se desvirtuara este tipo de veladas y estaría bien que este tipo de veladas os ayudaran a fomentar vuestro deporte a fomentar vuestras competiciones ¿qué ocurre? que hay un problema de base en vuestras competiciones profesionales y amateur de mis compañeros y es que incluso en la que yo intenté en la que tuvieron el pasado creo que fue el día 25 por la mañana era de kickboxing y me parece que hacían kick light ¿qué pasa? bueno no hubo retransmisión online porque yo intenté verla online y no se pudo intenté conseguir entradas para verles en directo y tampoco pude intenté verlo a través de varios canales de youtube y tampoco se podía ni twitch ni youtube ni ningún tipo de medio de comunicación de los que existen hoy en día ¿esto qué quiere decir? pues hombre que tenéis un problema de base y un problema organizativo brutal algo que los que han organizado la gran velada 2 porque es el segundo año que se hace no han tenido se retransmitió por twitch se retransmitió online se podía asistir personalmente allí pagando x precio pues no sé lo que costaría la verdad yo lo vi online gratis a mí nadie me sacó el dinero lo hacen a través de publicidad bueno aprended ¿queréis que el boxeo y que el kickboxing y las artes marciales mixtas y todo tipo de artes marciales se den a conocer? tenéis los mismos medios que tiene esta gente os falta la cantidad de seguidores obviamente no se puede comparar la cantidad de seguidores que tiene ebay por ejemplo en youtube porque claro tener casi 10 millones de seguidores pues hombre dice mucho no lo veis ahí bien si bajo un poquito ahí lo veis vale si veis aquí a Mr. Jagger por ejemplo vais a ver que tiene pues 1,2 millones claro competir con esto es muy muy complicado vale es muy complicado ¿qué ocurre? que esta gente está aprovechando su tirón mediático su tirón online y de youtuber de creadores de contenido de comentaristas porque Ibai era comentarista de hecho ha comentado partidos de distintos deportes no solo de boxeo entonces aprovechan a dar visibilidad a un deporte que se llama boxeo haciendo una velada entre amateurs entre gente que se ha preparado durante un año porque no olvidéis que han tenido preparación y a mí me parece muy injusto que estéis criticando que vosotros como profesionales no tengáis visibilidad y estéis criticando la actitud de estos chavales de estos adultos durante un año durante varios meses de hecho el último vídeo que habéis visto se mete con Bustamante y dice que se dedica a cantar que él no tiene ni idea bueno pues te recuerdo que Bustamante lleva boxeando desde los 14 años es decir se le puede considerar boxeador profesional boxeador amateur porque ha estado en este mundillo de hecho se tuvo que retirar en el tercer round porque no daba para más hay que tener en cuenta que tiene 40 y pico de años y que seguramente lleve a algunos sin entrenar al máximo nivel aparte de que aquí en la gran velada entró como una sustitución y tuvo como un mes mes y medio para entrenar con lo cual es normal y vosotros bien sabéis lo que es el sacrificio que hay que hacer entiendo las dos posturas las entiendo perfectamente pero creo que están siendo bastante injustos con los que se han subido al ring en la gran velada y con los que lo han organizado porque al final hay muchísimo muchísimo trabajo detrás y hay muchos profesionales de su sector y de otros sectores y lo que tendríais que hacer es aprovechar este tipo de tirones mediáticos para fomentar lo vuestro ¿qué ocurre? que si vosotros organizáis eventos y no le dais visibilidad no hay publicidad no hay propaganda no lo dais a conocer nada, nada es imposible si contratáis a Ibai para que os retransmita estos combates va a ser muy distinto si estáis cogiendo a un youtuber a una persona que tiene 10 millones de seguidores es que se dice pronto es que tiene es un cuarto de los españoles lo que le siguen y seguramente sea internacional si cogeis a este tipo de personas para que comenten todo esto y lo organizen pues será distinto y os voy a poner un ejemplo Urban Channel TV es un canal de YouTube en el que hay algún tipo de vídeos de artes marciales se ha hecho algún tipo de se ha intentado se han hecho directos que había por ahí pero bueno no los hay aquí hay un spot si en este canal hubieran subido o hubieran retransmitido online las peleas que hay habrían tenido visibilidad pocas ¿vale? porque estos ahora mismo tienen más o menos los mismos suscriptores que yo pues es lo que habría había otros también no me acuerdo cuál era no me acuerdo había otro canal también que tenía este tipo de contenido y de hecho creo que Telemadrid Directo estuvo allí grabando y tampoco ha salido nada no se ha visto es injusto muy injusto que critiquéis lo que unos hacen porque vuestros jefes por así decirlo no sepan hacerlo porque el mundo de las artes marciales no sabe dar publicidad a su negocio porque sois un negocio también igual que cualquier otro porque la federación madrileña de kickboxing en este sentido que es la que organizó el último evento este está por aquí ¿vale? esta federación es la que organizó el evento del día 25 y yo estoy convencido de que no sabéis absolutamente nada de este evento aquí tenéis el Facebook ¿vale? fíjate 19 likes por aquí más cositas algunos vídeos medallas que ha habido árbitros los competidores a ver si encuentro donde estaba el campeonato que lo pusieron por aquí pero aquí está ¿vale? este es este es el esta es la gran publicidad que hay en un una federación de Facebook que tiene muy poquitos seguidores para todo a lo que podría aspirar aquí tenéis no hay ni mil seguidores esto no es cuestión de que Ebay sea más tal no es que vosotros no sabéis mover esto vosotros no sabéis daros publicidad vosotros no sabéis fomentar este deporte no tenéis ni idea seréis muy buenos peleadores no discuto compañeros míos a mí me habéis pegado y sé lo que es nos hemos pegado pero a nivel a nivel eh publicitario cero patatero eso es lo que tenéis cero patatero de publicidad muy mal y ya os lo he dicho aquí tenéis un canal en el que perfectamente es en el que tendríais que estar publicitados pero por desgracia no sabéis moveros en este ámbito y con lo cual lo que hacéis es criticar a quien sí sabe hacerlo porque vosotros no tenéis esa visibilidad me parece igual de mal que hagáis lo que criticáis desprestigiáis a unos profesionales para intentar sacar vosotros vuestro rédito que me parece maravilloso está muy bien pero no echéis la culpa a este tipo de profesionales cuando los que organizan este tipo de eventos no piden ayuda a los que sí saben organizarlos y a los que sí saben hacerlos si la gran velada 2 hubiera sido el combate del día 25 de junio otro gallo habría cantado si todas las competiciones que tenéis a nivel nacional e internacional de muay thai de kickboxing de boxeo todo lo que queráis supierais promoverlo no tendríais estos problemas y no es cuestión de que alguien quiera pagar para ver a Ibai pegándose en la gran velada 3 que ha revelado que se va a pegar el año que viene o algo parecido si alguien ve a Ibai va a querer verle pegarse en boxeo si a vosotros no se os conoce a nivel mediático es muy muy difícil que alguien quiera veros si llamáis a Ibai y le decís oye vente a retransmitir vente a comentar vente a hacer online estos combates que se van a ver aquí en Madrid este día o en España campeonatos de España kickboxing lo que queráis muchos peleadores tenéis a Eduardo Catalin por ejemplo a David Martín Palacios a Arca Romero hay muchísimos peleadores en España que no tenéis visibilidad porque no sabéis hacerlo no tiene más aprended a que vuestro deporte o nuestro deporte se visualice y entonces tendréis este tipo de de fin este tipo de llegadas lo que no es normal es que critiques a quien sí sabe hacerlo porque tú no tengas visibilidad si pones a 100 euros una entrada y la gente te conoce la va a pagar pasa en el fútbol pasa en el falso este de la de las de las luchas libres pasa con las motos pasa con todo hace poco en 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 molinos ha habido un campeonato de España de hecho voy a intentar buscarlo que aquí a arroyo molinos lo ha hecho muy bien ha hecho un recinto ferial donde montan y desmontan cosas y están aprendiendo y están rentabilizando ese espacio les viene de lujo ¿qué ocurre? que vienen el moto gp o lo que se llame esto motocross no me gusta yo no fui pero lo cierto es que a las entradas yo las estuve mirando por curiosidad costaban 50 euros y os puedo garantizar que se veía desde fuera que estaba lleno si alguien quiere ver algo porque le entra por publicidad porque le sigue pasa con la fórmula 1 la fórmula 1 se ha hecho desde hace varios años de pago y hay gente que paga por verla te gusta lo pagas igual que el fútbol igual que cualquier tipo de deporte si te gusta lo vas a pagar pero para que te guste algo primero lo tenéis que conocer y si no lo conoces es imposible que te pueda gustar a la gente yo no sé si le gusta el boxeo o no lo que sí que le gusta es ver a sus seguidores o ver a quien sigues bueno pues haciendo algo distinto que verle retransmitiendo una partida de LOL bueno pues hacen algo diferente aprended haced lo mismo fomentarlo si no aprendéis y no buscáis como os puede fomentar esto es imposible pero imposible que que lleguéis a nada o sea es extremadamente imposible porque no vais a llegar porque no se puede llegar hay muchísimos muchísimas cosas hay otros eventos hay yo que sé cualquier cosa siempre que tenga repercusión siempre que se vea y que se sepa que se va a hacer porque muchas veces es el problema yo lo de keep boxing del día 25 me enteré por mi profesor porque iba a competir él y me enteré por él si él no me llega a decir nada y otra compañera que también hizo de árbitro pues lo mismo si no me dicen nada yo ni ve ni vi televisión ni vi anuncios ni vi nada ni siquiera me saltaban anuncios en Facebook que son muy baratos ni siquiera en Instagram nada, nada, nada o sea no llegó no llegó la gente y luego ya le dije yo no puedo ir pues un sábado por la mañana si lo hacéis online si te enteras de que se retransmite en Twitch en algún canal de YouTube en directo en Facebook en directo en cualquier tipo de plataforma lo veo vas a tener gente y lo comparto lo subo a Instagram lo pongo en YouTube no sé qué hubiéramos dado publicidad pero como no había formas ni había medios es imposible entonces esa es mi opinión entiendo que critiquéis que quienes se han pegado no son profesionales pero entended que no podéis buscar vuestra frustración con con lo que se os da a conocer con gente que sí sabe hacerlo aprended a hacerlo pedidles ayuda que para eso están y quizá el día de mañana en vez de cobrar 60 euros o cobrar 5 euros por entrada quizá os paguen millones como pasa por ejemplo con los toreros quién sabe así que nada dejo por aquí esta explicación y ya sabéis no seáis injustos con quienes saben hacer las cosas porque vosotros no sepáis me duele porque sois compañeros míos pero es lo que pienso a mí las artes marciales me ha dado mucho me ha dado mucho me ha enseñado primero a adelgazar porque he perdido muchos kilos segundo me ha dado mucha disciplina mucha resistencia elasticidad me ha dado el subirme delante de un compañero hacer algo de sparring hacer algo de timing recibir golpes y aprender a darlos aprender a ver analizar a la gente analizar verlo son muchas cosas y físicamente me ha cambiado muchísimo y sobre todo aquí a mí me ha ayudado mucho y precisamente por eso me da pena que se ataque a los creadores de contenido que han tenido la idea de dar a conocer el boxeo a través de este tipo de eventos y que no sepáis aprovecharlo que no sepáis hacer las cosas online que no sepáis moveros entre la tecnología moveros en medios de comunicación moveros en publicidad hacer todo lo posible para que vuestra profesión realmente se mueva pero yo os puedo ayudar a mí no me importa si me pedís ayuda pero para eso tienen que venir los directores de los que organizan este evento y decir oye tráete la cámara tráete un portátil tráete cualquier cosa y transmite en Twitch yo lo transmito no hay ningún problema en mi canal yo os cedo a mi canal para que lo retransmitáis me da igual YouTube Twitch lo podemos retransmitir por los dos sitios pero hay que hacerlo y obviamente si alguien quiere ir presencial y le decís que es que no se venden entradas porque es a puerta cerrada pues chico que quieres que te diga es normal que la gran velada os supere no solo en números sino en aficionados y en todo porque lo han sabido organizar muchísimo mejor así que nada dejo por aquí el vídeo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.